Ahora que estamos en Los Ángeles, California transmitiendo este programa en vivo desde Los Ángeles Nunca llegaron a imaginar porque aquí en Estados Unidos eso nunca se hace ¿Es correcto? Así es Pero ponme por favor, vamos a analizarle Cuadro por cuadro Chavana Cuadro por cuadro, vean ustedes Ya lo analizaron el jueves, señor Chavana Pero es lunes Más para adelante, más para adelante Ahí para adelante, ahí para adelante ¿Dónde? Una, ¿dónde se sostiene? ¿Cómo la agarró Rico? ¿Dónde se sostiene? En el aire, señor Chavana Nathalie, se sostiene de los muslos Para que Rico, vean la cara de Rico La agarré Rico Y la técnica de las piernas, vean Y la técnica de las piernas Dale un cuadro más, otro más Más, más, más Ahora van a ver la cara de felicidad, tanto de Rico Ahora vean la cara de Nathalie Es que me estoy riendo, es porque estoy bueno Es que es rico Es impresionante Como Nathalie logró Plantear o poner esa risa Es que para un baile siempre tienes que pertenecer con la risa Eso, eso Para un baile y para un concurso así como es Premios Fama siempre hay que pertenecer Que tener la risa No es que mantener una risa Exacto Bueno, pues ahí se ve claramente Nunca dejé de sonreír No es el martinete, Chavana, ¿eh? Vean cómo cae Parada Impresionante La horqueta La horqueta Yo quisiera que analice Analizar Que lo vuelva a hacer A mayor profundidad, por favor Ay, señor Chavana Vamos a analizar Vamos a analizar a mayor profundidad Regresalo Súper lindo Súper lindo Vamos a analizar con profundidad El rostro Fíjese en el rostro Ay, señor Chavana ¿Ese rostro qué quiere decir, señor Chavana? Ay, hay un poquito más Que está tratando de disinuar No, 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 no Al rostro Al rostro Al rostro Espéreme Más palabras Al rostro Al rostro Ay, dale, dale Al rostro ¿Qué estás haciendo? Ay, está Ay, está Ay, está Conciertos ojos Ay, qué padre Le dio miedo A ver Es nato ni doñete Dale un cuadro más No, es que estaba Viendo hacia el piso Estaba viendo hacia el piso del lado Algo le estaba haciendo rico Tengo los ojos de helado así Tiene los ojos de helado Ah, esa es la imagen Que quería que ustedes Analizaran en casa Junto con nosotros Ay, señor Chavana Tarta blanca Ya tienes todo listo